En estos tiempos en los que estamos, me siento muy orgulloso de ser sevillano, de estar en Sevilla. Veo que estamos haciendo muy bien las cosas y que sigamos así, sigamos con nuestra alegría, sigamos con nuestro arte y sigamos con cómo nos estamos tomando esto, que la verdad es que ahí estamos. Vamos pasando de fase, vamos tirando para adelante y eso es con lo que nos tenemos que quedar. Ya nos iremos a la playa y ya haremos nuestras cositas que nos gustan. Un besito muy grande, Sevilla.